Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Ñauri, más conocido como Latino. El día de hoy voy a hacer un tutorial sobre el ABC del tatuaje. Hay muchas clases de tatuaje, muchos profesores, muchos cursos que dan, tanto lo que es online como personal. Aunque por esto de la pandemia creo que personal se ha evitado un poco, pero igual hay cursos y si hay, hay personal también, presencial, disculpen, la palabra correcta es presencial. Entonces yo he creado un método, después de todo el tiempo que tengo tatuando, más de 12 años tatuando ya, he trabajado en muchos de los lugares de toda Sudamérica, de los mejores lugares, con muchos tatuadores de los mejores del continente y muchos de los mejores del mundo. He tenido una buena relación con artistas que tienen mucho conocimiento en el ámbito del tatuaje. Entonces he creado yo mi método, ¿no? Mi forma de lo que yo creo, cómo debe ser el ABC del tatuaje, ¿no? Cómo es el ABC del tatuaje. O sea, cuál es la manera, cómo decirte. Hay un molde, ¿no? De conseguirlo. Entonces, cuál es la manera quizás más fácil. No más simple, porque al final todo método toma trabajo, ¿no? Ya que solo es el tiempo y la constancia que hace que la gente evolucione poco a poco, ¿no? Esto es algo que nunca va a determinar la gente de aprender, porque es arte, el arte, conocimiento, cultura. Uno nunca deja de aprender, pero... De eso se trata, ¿no? Ser la constancia, la evolución, ¿no? Es poco a poco todo, es un proceso. Entonces pienso que... Mucha gente también, un ejemplo, quiere tatuar. Tiene la intención de tatuar, pero está equivocado de áreas quizás, porque quizás dibuja o quizás es grafitero, quizás es pintor, o no sé, ¿no? Pero yo creo que si tú quieres ser tatuador, si quieres ser tatuador, entonces tienes que dibujar tatuajes. Comenzar a dibujar tatuajes. No dibujar diseños que no vas a tatuar, que son otras cosas. Porque si queremos ser tatuadores, tenemos que comenzar a dibujar tatuajes, ¿no? Y aunque hoy en día todo se puede tatuar, ¿no? Todo tipo de arte se puede tatuar. Pero hay que dibujar un ejemplo. Si eres básico, ¿ok? Y estás comenzando, tú no vas a ir a un estudio y te van a dar un rostro, o un oriental, o algo grande. Te van a dar cosas pequeñas. ¿Cómo qué? Como un nombre, como letras, ¿no? Lo que es letras, una manipulación pequeña, un tribalito pequeño. Entonces yo pienso que el enfoque principal de un iniciante, de alguien que aspira a ser tatuador y trabajar y conseguir, ¿no? Trabajar, ¿no? No solo estar limpiando un estudio. Pienso que debe enfocarse mucho en lo que es letras. Porque las letras, el movimiento que tienen las letras, lo que es lettering, en estilo chicana, manuscrita, ¿no? El movimiento que tiene hace que la gente comience a agarrar maña a la máquina y porque pide muchas curvas, pide muchas vueltas. Yo creo que la letra es un buen camino para comenzar a conocer la máquina, comenzar a conocer el trazo. Y eso es lo que yo sugiero. Al menos yo creo que alguien que quiera iniciar debe enfocarse en letras, maripositas, tribales, dibujar tatuajes. Para que a la hora que lo vayas a tatuar, lo conozcas a la perfección. Porque ese es el problema, ¿no? Que mucha gente también está tatuando y tiene la máquina prendida, pero no avanza, ¿no? No avanza el tatuaje. Porque está pensando a la hora de tatuar. Pero a la hora de tatuar tú ya debes tener las cosas resueltas. Ya debes conocer lo que estás tatuando. Es por eso que cuanto más conozcas sobre dibujo, más conozcas lo que estás haciendo. O sea, no solo estás rellenando o pintando, ¿no? Conoce lo que estás haciendo. Estás aplicando algo porque tienes una base de dibujo. Es igual a una letra. Si tú estás dibujando y sabes cómo dibujar las letras, ya la sabes, la conoces, ¿no? Estás hecho prácticamente un experto, porque tampoco no hay mucho misterio en las letras. Al menos para que tengas unas letras normales, se podría decir classic, artística, quizás, sin tanto chamba, no es nada fuera del mundo, ¿no? Pero, como les digo, vas a conocer la máquina, vas a agarrar lo que es el trazo, las curvas, la piel, ¿no? Entonces yo sugiero que si alguien quiere comenzar, vayan por el camino de letras, que letras es un buen camino. Conozcan, comiencen a dibujar letras, letras todos los días, letras todos los días dibujen, porque eso te va a ayudar a familiarizarte con la máquina. Bueno, entonces voy a... El paso uno, bueno, ahora, si estás viendo el video, te recomiendo hacer letras. Anda, dibuja letras, ve un nombre estilo chicano así, como dibujando, lettering, pero sin antes de escuchar la técnica que te voy a decir. Entonces, si es que ya has llegado hasta aquí, dale pausa al video y dibuja letras, como tú creas. O sea, sin el procedimiento, ¿entiendes? Sin la técnica, como tú creas. Porque luego te voy a enseñar cómo hacerlo con un procedimiento, con una técnica, que va a ser mucho más fácil. Poder dibujar cualquier tipo de letra en cualquier parte del cuerpo, si es con movimiento, plano, ¿no? Porque ya con una técnica o un procedimiento todo se hace más fácil, ¿no? Se... Las cosas se... Sí. Esa creo que es la palabra correcta. Más fácil se puede decir. Cuando tienes todas las herramientas a la mano, las técnicas, todo, sabes usarlas, ¿no? Entonces, las cosas pasan a ser un poco más fácil, ¿no? De no tener las herramientas ni conocer lo que estás haciendo. Bueno, entonces voy a hacer... Como les dije, dibujen eso. Hagan la pausa aquí. Que ahora voy a hacer un video de cómo... dibujar unas letras de la manera correcta, se podría decir, ¿no? Sí, de la manera correcta con el procedimiento. Según cómo se dibujan las... Estilos lettering, chicano, urbano, manuscrita, ¿no? Bueno, hasta aquí dura esta parte y... Espero que les haya aportado y vayan a ver el video que a continuación, ya en breve, sale el video de... el procedimiento. Ahí va. Bueno, se llega a ver bien ahí. Se aprecia bien, ¿sí? Sí, se aprecia bien, ¿ok? Bueno, entonces... Cuando uno dibuja letras debe... tener en cuenta que las letras deben ser proporcionalmente el tamaño de cada una similar, ¿no? Porque... Y también que mantenga una línea, ¿no? Uniforme, ¿no? Porque... Imagínate que tengas unas letras que vayan así. O sea... Medio zigzag, ¿no? Vengas siguiendo recta tus letras. O... O unas letras que vayan para arriba o unas letras que vayan para abajo. Por eso debemos crear una guía, ¿no? Para que tus letras sean... ¡Wow! Se ve ahí. Sí sigue viendo, sí se ve. Se llega a ver. Se me está moviendo un poquito la cámara. Vamos a acomodar. ¡Ah! No sé si ahí. Se aprecia bien. Sí, se aprecia bien, ¿ok? Se aprecia bien. Bueno, entonces... Debemos seguir una... una línea... base, ¿no? Para que sea recta tu línea. O si vas a hacer una línea más o menos arqueada, ¿no? Pero siempre seguimos una línea, un patrón. Una guía, ¿no? Entonces, en los casos de letras, lo que yo hago, ¿no? O este es el patrón. Quizás no es solo yo. Es un patrón que ya se ha creado. De... ¿no? Hacemos tres líneas. Ponle. Y... Entonces... en la línea de aquí abajo hay dos líneas, ¿cierto? Vamos a poner otra hoja. Vamos a voltear la hoja. Hacemos una línea, dos líneas, tres líneas, ¿ok? Entonces, tenemos... en los dos reglones vamos a hacer la línea... la letra mayúscula. Y en los reglones de abajo, que son los pequeños, y... podríamos también tanto dividirlos así, como estoy diciendo ahora. para poner, eh... cada letra minúscula en cada reloj, ¿no? También lo puedes hacer eso así al inicio para que encuentres la simetría perfecta, ¿no? de... hacer una letra. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, entonces, eh... se me había movido un poco el celular. Ya les expliqué que hacemos las líneas... En esta hoja les he explicado que no pueden ir ni para arriba ni para abajo ni en modo onda, ¿no? Hola. Y aquí también les he explicado que hemos hecho las líneas rectas y estamos separando un espacio para letras minúsculas, ¿cierto? Para que sean todas lo más simétricas o proporcionales posible. Bueno, entonces hemos hecho una o dos líneas. Tenemos tres líneas. Ya sabemos que en las dos líneas vamos a poner la mayúscula y en las líneas de abajo vamos a poner la minúscula. Entonces, ponle dibujamos padre, ¿no? Vamos a escribir padre. También es tener en cuenta que cuando se dibuja letras cuando se dibuja letras hay que tener crear este hábito, miren. Del movimiento de la mano. Porque si tú dibujas con una mano demasiado estática, imagínate la línea que puedo hacer con una... ¿Ven el tamaño? Con una mano estática. Pero cuando tenemos una mano más flexible que sabe moverse, tu mano es más dinámica, ¿no? Puedes hacer un trazo más largo o una curva. Puedes llegar a hacer una curva, ¿no? Entonces vamos a dibujarla. Recuerden que tenemos que tener el trazo, el movimiento. Tenemos que practicar esto. Un ejemplo, ¿no? Voy a hacer otro ejemplo que hay errado, ¿ya? Entonces la gente dibuja así. ¿Entiende? ¿Entiende? La gente dibuja de... ¡Ay, ay, ay! Entre trazos pequeños, trazos pequeños, ¿no? Pero lo ideal es que tú hagas el trazo sin miedo. Te lances. Y eso te va a permitir que tú hagas esto te va a permitir que... te va a permitir que... ¿no? La flexibilidad te va a permitir que desarrolles tu dibujo, tu boceto con mucho más, ¿no? Más movimiento, sin miedo, sin miedo al trazo porque al final aún no estamos tatuando, estamos dibujando sobre una hoja y la hoja se puede... y en la hoja puedes equivocarte, puedes cerrar, puedes borrarla, puedes botarla, pero ya en la piel ya no puedes hacer eso. Por eso en la hoja tienes que trazar sin miedo, tienes que bocetear sin miedo, lanzarte sin miedo, que tu mano gire, muévala, ¿no? Que se mueva tu mano. Bueno, entonces he dibujado padre, lo voy a definir aquí. Y... No, 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 no. Padre... Padre... Y le puedes hacer sus... ¿No? Siempre le hace su filete, ¿no? ¿No? Le hace su detalle, ¿no? Entonces, de esa manera es que... se dibuja una letra. Igual, si quieres poner otro ejemplo. Carlos. ¿No? 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 tenemos dibujado a Carlos estoy haciendo letras lettering basic sin mucho detalle ya que es lo que debe hacer alguien para comenzar comenzar a hacer cosas básicas, simples de menos a más no se puede ir de más a menos si estás yendo de más a menos tienes que retirarte estás haciendo las cosas mal bueno entonces eso es lo que yo recomiendo para la gente que está comenzando a tatuar ya saben comiencen con letras ya saben el método de cómo hacerlo es fácil y tienen que poner en práctica todos los días y también yo recomiendo dibujar con lapicero porque el lapicero no te permite borrar entonces está bueno ¿no? porque cada día te vas a exigir hacer más preciso como hice un dibujo hace unos días cuando siempre me gusta dibujar con lapicero no sé si se llega a ver aquí si se llega a ver ahí entonces es igual con lapicero no hay margen de error no puedes equivocarte tienes que ser preciso igual esto es un proceso ¿no? para llegar a hacer un rostro con lapicero es largo el camino entonces ya saben pónganle punch a las letras ya saben cómo dibujar las letras busquen referencias de artistas de letras y copienlos imítenlos al comienzo tienen que copiar copien todo lo que puedan imítenlo igual sean una fotocopiadora copien igual porque de esa manera ya está resuelto el trabajo de otro luego poco a poco vas a agarrar tu técnica tu forma de hacerlo bueno chicos espero que esta clase les haya servido ¿no? ya saben dibujan full letras gracias 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 Gracias.